Dolor y consternación Eso es lo que aún sigue generando la partida de Diego Maradona a un mes del fatídico día donde sufrió una insuficiencia cardíaca de la cual no pudieron reanimarlo. En Agarrate Catalina, una de las personas que más cerca estuvo del astro en toda su vida, Guillermo Coppola, rompió el silencio y se refirió a cómo vivió en las acusaciones que el deportista lanzó en su contra años atrás. Pensa en el hombre que se enamora de una vedette, y la ve en el puesto de diario con un broche con muy poca ropa en la tapa de una revista. A mí me pasó. Con la Yuyo, González, tuve una relación y tengo una hija hermosa, arquitecta, barbarita. Pero yo la veía en la revista Playboy, en la revista Libre, yo no le podía poner una sotana. Si yo la conocí así, después ella se la puso con los años, comenzó diciendo. Con Diego me pasó lo mismo. Lo conocí contestatario, posesivo. Lo nuestro fue un gran amor, me fui de al lado suyo y ¿qué dijo?, me robó la plata de mis hijas. Y, en realidad, él se sintió abandonado, de Rocío Oliva me dijo, me enamoré de viejo. Un día llegó a Ezeiza y la chica fue detenida. La chica que él amaba. La había denunciado diciendo que le había robado unos aros, unos relojes, afirmó Guillermo Coppola, yo las conozco, porque han crecido conmigo. Con Dalma y Gianina también lo hizo. Dijo, me han robado. Y también lo hizo con Claudia Villafañe, y creo que ahí cruzó un límite, ¿sabes por qué?, porque yo creo que ahí ya no era Diego, afirmó luego. Y fundamentó, yo suelo justificarlo y jamás voy a hablar mal de él, pero siento que esa noche del 10 que recordamos todos en el 13, esos 13 capítulos con un Diego espléndido, el mejor Diego de todos los tiempos, una luz, no lo hizo conmigo, lo hizo con Claudia, Dalma y Gianinna. El sostén no era yo. Yo ya me había ido. Y ese Diego no se volvió a ver nunca, por eso, yo siento que cuando cruzó el límite con Claudia, ya no era Diego, sostuvo. Cuando lo dejé a Diego perdí todo, perdí mi casa, el piso en el que ahora estoy en Avenida Libertador, que lo había comprado en el año 85. Lo perdí porque lo puso como garantía en la casa de Barrio Parque que terminó incendiada. Y empecé de cero, perdonando, porque viví una vida que vale más que el lugar en el que vivo, que vale más que una cuenta bancaria con muchos ceros, porque fue una vida de película. La viví por estar al lado de él, finalizó Coppola sin guardarse nada. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana